Echinito, ¿quién le aloflito con Cholichito y Alepita te lo... Mira que bonito tiene, la chinita a los ojitos, cuando mate una chichala yo me tengo que poner gordito. Yo me casaré contigo, en la iglesia le canto, porque yo te quiero mucho nena linda de mi colachón. Si yo estuviera un palacio, allí tú salías la lena, porque tú me tienes los colinas con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizalo, con ese cuerpito lindo, yo dale a toda mi vida nena porque te quedes conmigo. Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho, tú me tienes medio locochina, con esos ojitos lindos. Si yo estuviera un palacio, allí tú salías la lena, porque tú me tienes los colinas con esos ojitos lindos. Tú me tienes hechizalo, con ese cuerpito lindo, yo dale a toda mi vida nena porque te quedes conmigo. Que lindo es Chile, oye que lindo es Chile, pero sé que voy a hacer sin ti, porque yo te quiero solo a ti. Oye que lindo es Chile, pero que bueno es Chile. Oye que lindo es Chile, oye que lindo es Chile, yo no sé que voy a hacer sin ti. Porque yo te quiero solo a ti, oye que lindo es Chile, oye que huele es Chile, pero que huele es Chile, oye que huele es Chile. Con cuchublito. Con cuchublito.